Cerramos esta carpeta, mandamos este informe, ponemos a renderizar los vídeos y ahora sí, ya hemos terminado oficialmente todo el trabajo que hemos tenido que hacer durante esta mañana, junto a ordenar estos documentos, que la verdad es que eran como 340 páginas, creo, me ha llevado bastante tiempo, pero bueno, lo importante es que ya ha terminado, lo importante también es que estas preciosidades van a recibir un besito, a ver, y ahora papi se va, porque tengo que hacer una pequeña actividad, a ver si Nacho quiere apuntarse, yo creo que sí, porque creo que puede ser divertido, que está viendo la televisión, que efectos especiales más guapos, hola Nacho, que película es esta, hola, estaba viendo la película de El laberinto del fauno, oh, El laberinto del fauno, ah, ese es de un director español, de hecho, no, creo, sí, Guillermo del toro, oh, pero creo que no es español, de hecho me suena que es mexicano, ah, sí, puede ser, bueno, lo único que sé es que habla español, pero lo único que sé también Nacho, es que ahora tienes que poner el reto de likes, claro que sí, Elias, mira, para este vídeo todo el mundo tiene que dejar su like y tienen que suscribirse para más vídeos y más aventuras en Minecraft con tus amigos, Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Nacho, os tenéis que suscribir todos al canal, si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse, es totalmente gratis, y además tenéis que reventar el botón de likes, mucho, espero que muchos me gusta, para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos, Y tenéis que comentar la palabra laberinto, ¿de acuerdo? Porque Nacho, la verdad es que ha sido una casualidad demasiado casual que estés viendo esta película, ven, ven, acompáñame, porque es que hoy he pensado en una actividad que creo que te va a gustar bastante, nunca lo hemos hecho, eh Mmm, a ver, ¿y tiene que ver con la película? Eh, bueno, tiene que ver con laberintos, porque Nacho, atención, atención Vamos a ir a comprar alfajores Eh, ¿pero qué tendrá que ver eso con laberintos? Oye, te gustan mucho los alfajores a ti, eh, por cierto, pero, Nacho, el día de hoy vamos a hacer laberinto noob versus pro versus hacker ¿Qué dices? ¡Qué guapo! Sí, 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 y vamos a intentar hacer un buen laberinto, el cual, bueno, lo suyo, esperemos que no nos perdamos por siempre, pero tendremos que intentar completar el laberinto, ¿de acuerdo? Así que, Nacho, en esta ocasión, ¿quién quieres ser, el pro o el hacker? El no, ya está ocupado, luego lo veremos Eh, vale, pues yo quiero ser el pro, entonces si me vas a escoger el pro Eh, vale, venga, pues en esta ocasión yo seré el hacker, venga, nos montamos, Nacho, y nos vamos directamente Oye, hemos salido casi a la vez esta vez, eh Sí, pero ahora nuestros caminos se separan, quiero decirte una cosa, Elías Dime Llevo mucho tiempo queriendo decirte que yo te... Oye, Nacho, se ha cortado justamente que iba a decirme, no sé, no lo he entendido Bueno, Nacho, yo ya he llegado a mi puesto, ¿de acuerdo? Así que nos vamos rápidamente hasta el cofre Vamos a recoger por aquí la poción y nos la tomamos a la de tres Una, dos y tres, perfecto Ahora sí, Nacho, ya estamos listos Esta vez yo soy el hacker, así que, a ver, dadme un momentito, vamos a recoger, importante, las herramientas que necesitamos Y esta vez, como yo soy el hacker, creo que lo voy a hacer de diamante, Nacho El suelo, ¿qué te parece? Guau, de diamante, chaval Sí, de hecho, a ver, voy a probar este, bueno, este también está muy chulo Porque es tanto oro como diamante Pero yo creo que lo otro es más hacker todavía, ¿no? A ver, un momentín Uy, este es bastante hacker, eh Pero las paredes, Nacho, las voy a hacer Bueno, las paredes no te voy a decir de qué van a ser, eh ¿Va dinero? No, 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 no te lo voy a decir porque vas a alucinar Oye, esto, a ver, un momento A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Uy, 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 Nacho, creo que ya he encontrado el material del que voy a hacer lo que vienen siendo las paredes, eh ¿En serio? Y voy a utilizar finalmente este, que yo creo que es el más diamante que tenemos Vale, Nacho, pues el objetivo del laberinto como tal es intentar encontrar lo que viene siendo, pues, algún tesoro o algo por el estilo ¿Qué te parece? Vale, entiendo, entiendo Vale, entonces, yo primero voy a hacer el caminito, que yo creo que es lo importante, eh Vale, a ver, a ver, a ver Es que, claro, es complicado hacer esto, eh, realmente Es que a mí me cuesta mucho hacer un laberinto, pero bueno Ya, 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 bueno, Nacho, pero no te preocupes, hombre, no te preocupes Vale, esto por aquí, esto por aquí No, no, a ver, de todos aprenden esta vida, ¿no? Vale, sí, de hecho, se me ha ocurrido a mí una cosa que creo que me va a venir bastante bien Sí, primero lo voy a hacer así, lo voy a hacer por aquí, a ver, hemos dejado uno, ¿no? Vale, hemos dejado uno, ahí estamos, Nacho Oye, tú, por cierto, has estado alguna vez, fuera de bromas, en algún laberinto Y yo estuve en uno, eh, de verdad No, yo nunca, ¿y qué se siente? Eh, hombre, a ver, yo es que en el que estuve es el típico laberinto que tiene la gente muy rica En jardines con setos y todo eso Ah, sí, en ese estuve yo también un montón de veces, ese yo tengo uno en casa ¿Tú tienes uno en casa? No ¿Pero tú eres rico? No Ah, vale, 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 yo pensaba, digo, a ver si he estado en tu laberinto Bueno, pues la cosa era, era, era bastante fácil O sea, el laberinto era fácil, ¿vale? Porque además no era como los laberintos que íbamos a hacer Que eran estrechitos y todo eso Pero, verdaderamente, era un laberinto Pero, ¿qué pasa? Que, mmm, como era muy grande O sea, era más grande que otra cosa Había que andar mucho, ¿sabes a lo que me refiero, Nacho? Sí, sí, sé lo que dices O sea, había que andar muchísimo Pero no era complicado como tal Pero bueno, por cierto, la gente que esté viendo el vídeo Ya sabéis, podéis decirnos en los comentarios ¿Cuál os gustaría que fuera la siguiente competición De Noob vs Pro vs Hacker? Nosotros de momento vamos a continuar con nuestro laberinto, Nacho Nuestro laberinto laberitante Sí, 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 tremendo laberinto, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, por aquí Uh, esto lo voy a poner un poco también como para confundir, Nacho Sí, 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 sí Hombre, pues claro Porque yo como soy el hacker, Nacho Tengo que poner caminos que sean un poquito falsos, digamos ¿Sabes a lo que me refiero? Entiendo, entiendo Sí, tiene sentido Vale, entonces, claro Yo voy a jugar un poco ¿Sabes con qué voy a jugar, Nacho? ¿Con qué? Pues hombre, contigo Claro, estamos jugando juntos, ¿no? Sí, es verdad Vale, a ver Esto sería así Podemos ponerlo por aquí Aún no he escogido cuál va a ser mi camino correcto, la verdad ¿Tú lo has escogido ya? Yo no Vale, vale, vale Entonces, esto Claro, lo único que tendría que hacerlo de algún modo Para que pueda entrar por aquí, ¿no? Comprendo y supongo Sí, supongo y sí Vale, entonces Esto iría por aquí Luego Esto iría tal que por aquí Vale, el mío puede Ay, no, no Lo estoy haciendo mal, eh, Nacho Lo estoy haciendo mal, de hecho Sí, porque claro Esto Esto es lo de la pared Lo otro es lo del suelo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, no pasa nada Lo cambiamos rápidamente, Nacho Ahí estamos Perfecto, perfecto, perfecto Ahí, ahí, ahí Y este No sé si estaba pegado, la verdad Pero bueno, vamos a suponer Es bien complicado esto Es complicado, es complicado Porque claro Bueno, ¿te imaginas que ¿Te imaginas que lo hacemos sin salida o algo? Eso podría ser, ¿no? Hombre, lo peor es que me lo veo venir De que vamos a ser tan inútiles Bueno, a ver A ver, no tiene que tener una salida como tal ¿Vale? O sea, quiero decir En los laberintos Hay dos opciones O puede tener una salida ¿Vale? O la segunda opción Es que se llegue a algún sitio Por lo tanto, luego tendrías que volver Hacia atrás para salir ¿Sabes a lo que me refiero? Creo que sí Entonces, claro Están esas dos opciones Yo creo que voy a escoger La segunda, de hecho ¿Tú crees? Sí Tú vas a escoger la primera A ver Hombre, así tendríamos las dos opciones A lo mejor Yo no sé lo que voy a escoger, Elías No tengo ni idea No lo sabes todavía tampoco, ¿verdad? Es que no tengo ni idea Yo tampoco Pero no te preocupes, Nacho No te preocupes Vale, ahí estamos Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a cambiar esto por aquí Porque esto era lo de las paredes Claro que a mí se me había olvidado Perdón Disculpen, disculpen Vale, esto por aquí Ahí está Y luego eso Ese material que estábamos utilizando El de diamante Que es bastante chulo Ese será el del suelo realmente Vale, lo ponemos por aquí Lo cambiamos, lo cambiamos, lo cambiamos Lo cambiamos Ahí estamos, perfecto Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vale, y Nacho Como esto se está complicando bastante Vale Yo creo que lo que podemos hacer es Voy a intentar pensar bien La trayectoria Que va a seguir nuestro Nuestro laberinto Y en cuanto lo tenga más o menos decidido Pues volvemos ¿Te parece bien? Me parece muy bien Vale, perfecto Pues venga Ahora voy a hacer la trayectoria Y después levanto los muros Con toda la gente 346 minutos más tarde Vale, por aquí pongo un camino Y creo que ya, Nacho Ya tengo lo que va a ser El recorrido de mi laberinto Que por cierto Me está dando bastante miedo La verdad ¿Tú cómo vas? Yo voy a colocar ahora el suelo Y después ya levantaré Vale, vale, perfecto Yo voy a Yo voy a quitar el suelo De acuerdo Porque lo voy a cambiar Mi suelo va cambiadito Vale, perfecto Esto por aquí Esto por aquí Menos mal que con esta herramienta La verdad es que voy Bastante, bastante más rápido Por cierto Me ha costado bastante decidir Lo que es la trayectoria ¿Se podría decir? El recorrido No sé cómo llamarlo exactamente Sí, bueno, sí Ay, Dios Me he cargado esto, Nacho Me he cargado una parte del laberinto No me digas eso ¿Y ahora qué? Sí, sí, sí Pues lo voy a tener que volver a hacer ahora Vale, a ver ¿Cómo era esto? Vale, esta parte No era demasiado importante Porque recuerdo Que esta parte No tenía salida como tal Pero, a ver Dadme un momentito Que lo solucionamos En un plis plas Lo pongo esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ahí está Y por aquí No me acuerdo exactamente De cómo era el recorrido Aunque Podemos copiarnos un poco de esto Tenemos un poco como la guía aún Vale, es que creo que Esto lo había hecho Todo así Si no me equivoco Creo que sí, eh Creo que sí Esta era la parte De No sé cómo llamarlo Como Los laberintos estos de espejos ¿Qué hay? ¿Tú has estado en alguno? Yo solo he estado en uno De esos Yo nunca Yo nunca Pero siempre me hubiera gustado Aunque creo que me perdería Hombre, claro Esa es la gracia Que te pierdas Vale, a ver Creo que esto era por aquí Entonces Es que claro Como hay sitios Más estrechos que otros Creo que era así Simplemente, sí Era así Creo, ¿no? A ver, a ver, a ver Era así De esa manera, sí Efectivamente Vale, Nacho Solucionado Problema solucionado Perfecto Buen trabajo Vale, quitamos esto Ahora sí Ya podemos continuar Haciendo lo que vendría siendo El suelo Bueno Tenemos que terminar de quitar esto Voy a llevar cuidado Para que no vuelva a pasar Lo que me acaba de pasar ahora mismo Es que estaba quitando bloques Y me he equivocado de material Y le he dado al de las paredes ¿Sabes? Vale Buenísima Así, así, así Bueno, son problemas que pueden pasar a veces Sí, puede pasar a cualquiera Vale Lo bueno es que yo puedo levantar Lo que son las paredes Bastante rápido Con mis herramientas de hacker, Nacho Claro Y tienes una suerte Vale Esto así 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 Muy bien Perfectísimo Muy bien Ahora sí Ahora ya Colocamos lo que viene siendo El material del suelo Ahí estamos Lo único que, claro Ahora tenemos que hacer Todo el recorrido Prácticamente De lo que viene siendo El laberinto Para poder poner El suelo bien, Nacho ¿A ti te ha costado mucho Poner el suelo? Bastante A ver A mí me va a costar más Poner el suelo Que las paredes Eso es lo bueno Las paredes las voy a poner En un plis plas Ya lo verás He hecho una rima He hecho una rima Y todo Perfecto No sabes aprendiz De Eminem No, no No soy aprendiz De Eminem Pero me gusta mucho Eminem ¿A ti te gusta? A ver Yo soy team porta ¿No? ¿Pero qué tendrá que ver eso? Vale, vale, vale Ahí estamos Perfecto Vale, ya estoy colocando Lo que viene siendo el suelo O sea, es que yo conocía Eminem, ¿no? ¿En serio? Sí ¿Por? Porque me dio Un concierto privado A mí y a 12 personas Creo que éramos 13 No me acuerdo No sé Si éramos 14 O 12 o 13 personas Pero sí, sí Nos hizo un concierto privado Nacho Porque Eminem Hizo como el soundtrack Publicitario De un Call of Duty Del Call of Duty Ghosts ¿Te acuerdas? Oye, sí me acuerdo Sí, pero ¿Y por qué nunca me invitaste? Eh, hombre Pues porque a mí Yo no era el que lo hacía Obviamente No se podía modificar La verja de madera, ¿no? La verja de madera No, no, no Eso no se puede tocar, ¿eh? Lo máximo que puedes hacer Es pegar el último bloque a ella ¿Sabes a lo que me refiero, no? Pero no se puede quitar En ningún momento Porque si no es descalificación Directa, Nacho Incluso si es para una decoración De la entrada No, 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 no ¿Una estatua? No, 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 no Si puedes, intégrala Ah, vale A ver, ¿puedes quitar Los dos primeros que están A los laterales, digamos De la entrada? Es quitar solo Vale, una valla Solo una Para que quede bien Vale, venga, vale Vale, perfecto Te dejo, te dejo quitar una Es por simetría o algo, ¿verdad? Sí, es por simetría Vale, vale Si es por simetría, sí Bueno, pues eso Que el concierto Que no lo organizaba yo Obviamente, Nacho Pero sí Conocí a Eminem Nos hizo un concierto privado Pero de cortito O sea, como 40 minutos, creo Y después cenamos con él No es broma, ¿eh? Y también estuve con... Hay un perro Que sale en el juego ¿Sabes? Y estuve con el perro, de verdad Con el actor Al que le pusieron Los sensores de movimiento Sí, sí Estaba con él Y era súper mono, la verdad Era muy majo ¿El actor o el perro? ¿El perro? ¿Que era actor? ¿El perro era un actor? ¿Se consideran actores esos animales Cuando salen en películas? Vale, a ver Claro, hombre Por supuesto Al final están actuando En una película Y son muy, muy obedientes Están muy bien adiestrados Sin movida Y estuve con ese perrito Cenamos con Eminem también Y ya está Y poco más Bueno, ya hablé con él un poco Y todo eso Qué loco Vale, esto así Esto así Así, 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 así Así, así, así Y así Y así Y así Vale, perfectísimo Muy bien Vale, lo tenemos Bueno, lo tenemos Voy Voy completando Lo que viene siendo El suelo Lo bueno es lo que te he dicho Yo las paredes, Nacho No voy a tener problemas En levantarlas, eh Las levanto bastante rápidas Mola Por las herramientas que tengo Me refiero, claro No es que yo sea Que envidia, por cierto Que envidia A ver Vale, 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 vale Ahí estamos Muy bien Continuamos con el caminito Dios mío Es que estoy Construyendo yo el laberinto, Nacho Y ya me estoy perdiendo Dentro de él O sea, imagínate No es broma, eh No es broma Vale, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale, lo que vamos a hacer después, Nacho Cuando tengamos completados los laberintos Si te parece bien Tú intentas completar el mío Y yo el tuyo ¿Sabes? Vale, vale Pero no pasa nada Porque, claro Por ejemplo Yo cuando Cuando intente completar el tuyo Porque tú eres el pro Y va primero Si me atasco o lo que sea Lo bueno es que tú puedes ir volando Y me vas guiando Por donde es el camino No, no te vas a atascar realmente Hombre, bueno Ya veremos En el mío puede que sí, eh En el mío puede que te atasques En algún momento, eh No es broma, eh No, no lo creo Soy demasiado inteligente Es que, ¿sabes el pro No vale hacer trampas, eh? No, no No, no De verdad que no vale hacer trampas, eh De ningún tipo No haré, no haré, no haré Vale, lo único es que ¿Qué te iba a decir? Ay, no me he acordado Ah, vale, sí Que he utilizado un bloque De pared concreto, Nacho Para engañar Porque es bastante Como Como que despista ¿Sabes a lo que me refiero? Oye, eso es trampa No, no es trampa Es un laberinto Pues yo el mío Tiene habitaciones secretas ¿Tiene habitaciones secretas? No Ah, vale Es que si lo hago perdería la gracia del laberinto Pero me gustaría Me has asustado Oye, un laberinto así en la vida real sería muy peligroso, eh La verdad Estaría muy guay Vale, a ver Entonces Nos queda solo el suelo por aquí Ahí estamos Y nos ponemos ya con las paredes Que como bien os digo Pues lo vamos a hacer en un plis plas Vale Esto así, esto así Esto así Esto por aquí Ahí estamos Perfecto Espero no haberme dejado ningún bloque doble Por así decirlo En el... ¿Cómo se llama? En el suelo Vale Ahora sí Vale, lo hemos terminado Muy bien Ahora las paredes, Nacho Las paredes Ahí estamos Lo voy a hacer de cuatro Yo lo hago de cuatro, eh Vale, a ver Ahí está Muy bien Muy bien Y muy bien Es lo suficientemente alto, Nacho Como para perderte de verdad, eh Y será verdad Yo creo... Es que me da miedo, eh O sea, yo... A mí no me gustaría tener que completar este laberinto, Nacho Yo solo te voy a decir eso, eh Tan complicado es A ver, tan, tan complicado, no Porque el espacio que tenemos al final Es que, claro Incluso con este espacio nuevo Que es tan grande Es complicado hacer algunas cosas ¿Sabes a lo que me refiero? Y el laberinto yo creo que es una de ellas A ver, a mí me dio para bastante Pero... No sé, tío No sé Como que le falta algo Como que le falta algo ¿De tamaño dices? Sí Vale Bueno Pero has hecho lo que has podido, ¿no? Que ahí está el reto también Sí, sí, a ver, claro Desde luego Vale, ahí está Uy, me he dado cuenta de que aquí Tengo una especie de H He hecho una H sin querer, Nacho Bueno A ver A lo mejor es H de Helio Puede ser que sea de Helio, en verdad Es un chiste malo Como yo soy Elías Helio No, no Sí, qué buena Tiptongo Vale, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale, perfecto ¿Habéis visto? Es que con esto Levanto las paredes súper, súper rápido Simplemente tengo que asegurarme De que no me dejo ninguna Pero yo creo que de momento Lo estamos haciendo todo Ahí está Ahí está Ahí está Y a mí simplemente Simplemente, Nacho En cuanto termine las paredes Solo me quedaría Lo que es poner el tesoro ¿Sabes? Sí Un tesoro así básico Yo ya lo tengo colocado ¿Sí? ¿Y cuál es tu tesoro? Bueno, no me lo digas No me lo digas No te lo voy a decir, evidentemente Claro, claro Es verdad, es verdad Claro, tiene que ser sorpresa Bueno, tiene que ser sorpresa En el caso de que consiga completar el laberinto Si no, ni eso Nada, lo conseguirás o conseguirás Vale, esto así Esto así Esto así Y esto así y así Vale, perfecto Lo único que se me acaba de ocurrir Una última cosa Y es que, claro Esto no lo podemos dejar así Esto tendría que ser así Eso es ¿Sabéis por qué, no? Porque luego Hay un pasillo muy largo, Nacho Y se vería el tesoro ya desde lejos, ¿sabes? Y entonces ya irías por ahí Claro, tienes que camuflarlo Claro, lo he camuflado Lo he camuflado Ahí estamos Perfecto Colocamos esto, esto, esto Ahí está Y yo creo que en un par de minutos Ya lo tengo listo, ¿eh? Yo creo que lo tengo bastante bien camuflado ¿Tú tienes el qué? ¿Camuflado el tesoro? ¿Te refieres? Sí A ver, yo creo que con que no se vea Uy, mira Justamente aquí, Nacho Me he dejado justamente Tres bloques de suelo Ahí está Hay corcholis Hombre, claro Eso puede ser muy despistante Así, así Y vale Lo hemos hecho de cuatro en todas, ¿no? Yo creo Espero que sí Espero que sí Ajá 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 Vale Muy bien, muy bien, muy bien Vale, más o menos Como lo he estado construyendo yo Obviamente No tiene mérito Pero Ya más o menos me lo sé Obviamente no tiene mérito Porque soy yo el que ha creado el laberinto Pero Sí que es verdad que es complicado, ¿eh? Las cosas como son, Nacho Las cosas como son Vale, perfecto El mío está quedando bastante bien Perfecto Y Perfecto Ya está Yo estoy terminando ya con las paredes, ¿eh? Vale, perfecto Así Así Y diría que ya, ¿no? Diría que están todas las paredes Diría que sí, ¿eh? Vale, Nacho Pues procedo a colocar lo que viene siendo el tesoro Ajá, ajá Vale A ver, a ver Vale, vamos a poner esto también por aquí Tesoro Y esto por aquí ¡Ay, está! ¡Qué bonito! Vale, no Mira, de hecho Lo podemos poner aquí ¿Desde aquí se ve? A ver No se ve, no se ve Vale, perfecto, perfecto, Nacho Perfectísimo Aunque para asegurarnos al 100% Podemos poner esto Y así Y así 100% Que no se ve Ajá Ahí estamos Vale, pues vamos a poner esto Esto por aquí Vamos a poner también esto por aquí Y No sé si alguna vez más O sea, alguna vez más A ver No sé si alguna cosa más Yo creo que ya está Con esto es suficiente buen tesoro, ¿no? Yo creo que sí, la verdad Vale, mira Podemos poner incluso Esto, esto, esto Y esto Ahora sí Vale, Nacho Pues yo ya lo tengo ¿Tú has terminado también? Sí Vale, perfecto Pues vamos a hacer lo siguiente, Nacho Nos reunimos ¿Dónde el noob? No vale mirar, ¿eh? No vale hacer trampa Vale, ¿puedo mirarlo, no? El noob sí Puedes mirarlo Ay, Dios, del amor hermoso Estoy yendo a ras de suelo Vale, vale Nacho Vamos a intentar completar El laberinto del noob juntos ¿De acuerdo? Vale No será muy difícil, ¿no? Vale Huele un poco mal en este laberinto La verdad, las cosas como son Sí, huele un poquito como a mustio, ¿no? Sí Vale Por aquí no es Por aquí tampoco Vale, pues por aquí Vale, pues ya está Hemos conseguido la salida Bueno Bueno El noob hace lo que puede La verdad Este laberinto está que se cae a trozos ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a ver El de Nacho Así que Nacho Yo no lo estoy mirando Me voy a alejar un poquito Pero no No mucho Para no verlo desde arriba, claro Porque si no sabría el camino ¿Sabes? Vale Pues cuando yo te diga así 3, 2, 1 Ya, gírate Vale Uh, es rollo mazmorra, ¿no? Rollo templo No, ruinas Vale Perfecto ¿De acuerdo? Ah, mira Y has puesto como flechas para despistar Sí, sí Para despistar Vale A ver A lo mejor eso que quiero que pienses Vale, vale, vale Sería por aquí Por aquí No, no Yo creo No Uy Pobrecillos estos, eh Estos yo creo que no han conseguido Completar bien el laberinto Vale Entonces Yo creo que por aquí no es, ¿no? Porque aquí hay dos flechas No Por aquí Efectivamente no es Entonces es por la derecha, Nacho Hmm Por la derecha ¿Quién sabe? Es por aquí Es por aquí Sí, sí, sí Esta parte del laberinto Ya la hemos visto Y por aquí No Tampoco Y por aquí tampoco Y Es por aquí Es por aquí El camino es este, Nacho Por aquí está el tesoro El tesoro va a estar por aquí Va a estar por aquí No, por ahí no Por aquí no Por aquí no Por Por aquí tampoco ¿Dónde está el tesoro? A ver ¿Dónde está el tesoro? Vale, tiene que haber alguna sala Que no hayamos visitado, ¿no? Alguna chiquitina, yo creo En algún lugar Aquí está Es un Pikachu Es un Pikachu Es un Pikachu el tesoro De acuerdo Pues venga, me lo llevo, eh Que lo he completado De acuerdo, pues Nacho Ahora tienes que venir tú conmigo ¿De acuerdo? Ven por aquí Aléjate Pero no vueles demasiado Ahí estás A una Estás perfecto ahí Vale, a la de tres Date la vuelta Una Dos Y tres Es que vas a ver un cofre Vale, vale Ahí está De acuerdo, Nacho Pues yo Lo voy mirando desde arriba ¿De acuerdo? Tienes que intentar conseguir El tesoro Que hay al final del laberinto Hay un truco ¿Vale? Hay un truco El truco del mendruco Que es siempre ir pegado A la pared de la derecha Vale Entonces Si tú vas pegado A la pared de la derecha Siempre Si Pues ahí ya se te ha acabado El chollo Eh No tiene por qué Vale Y de momento A ver, a ver, a ver No tiene por qué Hmm Tengo mis dudas A ver, a ver, a ver Vale, yo te estoy siguiendo Yo ahora mismo soy Como los helicópteros ¿Sabes a lo que me refiero? Si, si, si A ver, a ver, a ver Hmm Aquí no Aquí no es Por ahí no es Oh Claro, es que a lo mejor Pusiste la sala En una zona céntrica Y no en los laterales Ah, claro, claro Podría ser Perfectamente A ver, no Ahí Lo has conseguido Nacho Has encontrado el tesoro ¿En serio? Sí, ahí está Ah, sí, es verdad ¿Has visto? Mi tesoro es bastante Mira, vuela, vuela Para que veas el laberinto Las trampas que había puesto Si te hubieras ido Por la parte de la izquierda Nacho O sea, no trampas como tal Pero Es que lo hiciste muy liante Muy lioso Sí, claro, claro Es bastante, bastante liante Pero bueno Estos, Nacho Han sido los laberintos Noob vs Pro vs Hacker Las paredes que he puesto yo La verdad es que creo Que confunden bastante ¡Gracias!